Yo siempre pensé que los medios de comunicación y fundamentalmente la radio deben ser los servicios que están prestos para unir a la gente, ya sea por alguna necesidad imperiosa, ya sea por entablar nuevos amigos, nuevas amistades, o también, por ejemplo, para estar presente en fechas que son tradicionales y que a todos nos mueve recuerdos inclusive de la infancia. Por eso que le llamé a nuestro amigo Franco Rubini, que está en Boloña, allí vive Boloña, Italia. Franco, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día Miguel Ángel, bien, bien, todo bien por acá, con poquito de nieve, pero estamos bien, estamos esperando la Navidad, esperando la Navidad. Franco, le llegó ya el invierno, faltan unos días por el calendario, pero ya tiene nieve ahí. Sí, 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 acá nevó bastante estos días y hoy es el único día que tenemos el cielo azul y el sol, pero la nieve y se hizo hielo porque cuando no nieva y queda de noche ahí con el frío bajo cero, se hace hielo, así que hay que andar con cuidado, pero está muy lindo. Cuando decís andar con cuidado es caminar, tener cuidado de no resbalar, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Claro, claro, sí. A veces es mejor ir con un paraguas o con un bastón para estar seguro de no pisar algún pedazo de hielo o que está debajo de la nieve o es hielo mismo en la vereda. Bueno, es normal todos los inviernos. ¿Cómo fue el verano que acaban de terminar? ¿Fue muy intenso, Franco? Fue un verano muy cortado, más que nada con muchas tormentas, esos tornados, trombadarias, que son los remolinos esos, fue muy complejo. El calor hizo en el mes, bueno, no me acuerdo si sigue, en agosto poco, más en septiembre. Fue muy desordenado y aparte, con todos esos vientos y todo, se crearon unos desastres en los puertos, como el mar también un poco está más alto de nivel con este de hielo general. Se cree en las zonas muy lindas que voy siempre yo, ahí en Rapallo, cerca de Génova, las olas hicieron desastre, hasta en Portofino. La linda vía que va de Rapallo a Portofino se hundió, sí, es un tiempo muy raro. Parece que el invierno está normal. Empezó con frío y después la nieve, así que parece que viene normal el invierno. Bueno, esperemos que no dure hasta marzo, abril. Claro, te pregunto esto, ¿es normal la caída de nieve todos los años o han pasado años en los cuales la nieve no se hizo presente? Sí, el año pasado no hubo nieve, el año pasado no hubo nieve. Todo la esperan para Navidad, a veces viene después, pero este año, como digo, se está comportando bien, está en la normalidad. El año pasado no, no nevó. Yo hablo que no nevó acá donde yo estoy, porque en el norte de Italia y hasta en el sur de Italia nevó, nevó también el año pasado. Sí, sí, yo recuerdo haber escuchado las informaciones, o mejor dicho, ver por televisión esos spots donde muestran, cuando hay así, temporales y demás, y estaban incluidos. ¿Cómo son las celebraciones navideñas ahí en Boloña? ¿Las costumbres muy tradicionales? ¿Se ha variado? En fin, porque hay cambios en todos lados. ¿Cómo lo reciben ustedes, Franco? Sí, en principio, para Navidad todo el mundo viaja hacia donde están los abuelos, los padres, los chicos que estudian viajan a sus pueblos, a sus ciudades. Se mantiene eso de la Navidad. Hay un pequeño, como decir, una pequeña contradicción con este tema de siempre de la inmigración, que para integrarse, tratan de querer que no se hagan ciertas cosas en los colegios. Un poco teatrales todo eso, porque realmente, si uno quiere integrarse también a los chicos que vienen de otros países, les debe gustar el pesebre, los cantos y las cosas. Pero bueno, estamos en eso. Pero para las familias se reúnen como siempre en la Navidad. El fin de año ya es más una cosa distinta, donde cada uno va por su lado. Pero hay mucho movimiento, mucho movimiento. Franco Rubini es nuestro interlocutor. Está en su lugar habitacional desde hace mucho tiempo, que es en Boloña, en Italia. Decime, Franco, las costumbres comestibles, ¿se siguen manejando las tradicionales? Porque generalmente nosotros acá en la Argentina hemos tenido una correspondencia muy importante. Es decir, ustedes los inmigrantes trajeron a estos suelos las costumbres navideñas y dentro de ellas está la culinaria. ¿Cómo es ahí, Franco? Sí, acá normalmente a la noche de Navidad se come pescado. Que yo todavía no averigué bien por qué. El peche, se llama peche. Y además preparan, como en Argentina, los regalos que se dan a los niños el día siguiente. Ahora se dice que es Papá Noel, Babbo Natal, que es el que hace ese tipo de regalos. Después está todo, sí, todas las comidas en esta zona se comen bastante pesadito después, el día domingo o el día de Navidad, que es, normalmente es un plato de tortellini en brodo. Acá dicen en brodo, en caldo, porque tortellini se comen en muchas formas, pero tradicionalmente los tortellini de Boloña son en brodo, son con el caldo. Y son riquísimos. Y algo picante, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y picantes también? No, no son picantes. Están hechos con, no sé bien de los rellenos, pero... No, no, no son picantes. Tienen un gusto muy especial, ¿no? Hay de muchas calidades, como ahora todo está... Mucha gente no pone exactamente la receta del relleno que yo exacto no lo sé ahora, pero... Franco, ¿y la bebida que predomina, el vino y qué más? ¿O no es el vino? Los espumantes que llaman acá, que ya superó el champán. Los espumantes que de muchas zonas de acá de Italia hay tantísimas clases de espumante, aunque se mantienen las tradicionales firmas que también estaban en la Argentina, de Martini, eso es Branca. Bueno, pero hay cantidades tremendas, además en cada región es distinto. Pero después el vino, el vino sí, es normal. Al vino no le pueden competir, porque ya están arraigados, ¿no? Sí, es muy bueno el vino. De las distintas zonas siempre hay distintos tipos de vinos, yo mucho no sé de eso, pero en Lemarque, que es cerca de Ancona, ahí todas esas zonas, es el Verdicchio, acá en Emilia-Romaña está el... ¿Cómo se llama? Es un vino rojo muy bueno. Después en el norte de Italia, en la zona de Trento, de Udine, están muchas clases de vinos también. Eso es especial. Después de la comida se hacen también las añas, las añas que son las amarillas y las verdes, que son muy buenas también, son varios estratos de pasta con un tuco especial muy rico. Es decir, que se cubren bien del frío, Franco, cuando llega la noche buena, ¿eh? Ah, claro. Se cubren por dentro. Hay que comer bien. Bien. El motivo de este llamado era, como dije al principio, tender un puente entre vos, en este caso que estás allí en Boloña, los medios de comunicación, nosotros que estamos aquí en la 90.7, la radio aquí en San Nicolás, y la gente que te quiere y que te trata desde muchísimos años. Si querés aprovechar ahora para dejarle un saludo y vamos terminando esta conversación. Bueno, bueno, esta Navidad me va a permitir, Miguel Ángel, felicitar y augurar mucha Feliz Navidad y Año Nuevo a los hinchas de River, porque realmente nos han dado un regalo grandísimo a nosotros. Así que, aunque no se enojen los de boca, pero esta vez ganamos lo más grande que estábamos esperando. Estimado Franco, no tenemos, digo porque yo soy boquense, no tenemos por qué enojarnos. El partido tuvo, lo ganó el que mejor jugó, el que mejor aprovechó las oportunidades. Y siempre, hasta que no nos acostumbremos a saber que son competencias en las cuales siempre tiene que haber alguien que gane, y vamos a estar resentidos. Yo no estoy con esa línea, al contrario. Me parece que lo mejor que hay es apreciar si la derrota está dentro del marco del juego y no se trata de una estafa ni de ninguna cosa rara, enhorabuena, ganó uno y hay que felicitarlo. Así lo he hecho, por ejemplo, con mi gente amiga acá en San Nicolás, ¿no? Claro, claro, vos sos especial. No, mis amigos de San Nicolás son también muchos boquenses. Recuerdo a Pedro Passarelli, a... a... pero yo quise dar un saludo inicial... Está bien, está bien, está bien. Seguramente lo estaban esperando los riberplatenses. Sí, tuvimos la suerte que vino acá en Europa, el gran clásico, tanto es que mi hijo fue a Madrid a verlo, y estuvimos atentos con las transmisiones de las distintas radios y televisiones. Bueno, bueno. Yo me imaginaba, me imaginaba que deben haber estado permanentes, porque fue una cobertura mundial que se hizo por la importancia del partido del clásico. Así que, por lo menos, ya que en otras cosas hacemos los trámites tan mal, en esta, el hecho de haber jugado fuera del país, aunque no es lo ideal, ha significado que lo... lo vieran y conocieran un poco más en el resto del mundo, me parece, ¿no? Sí, sí, fue así, tanto que ya digo, fueron de Boca y de River, fueron cualquier cantidad de argentinos o hinchas de River o de Boca que son de acá, de Europa. Pienso que fueron más de esos que los que vinieron de Argentina. Sí, sí, porque era bastante... bastante saladito viajar. A Madrid. Bueno, Franco, te deseo muy feliz Navidad, que lo pases con tu familia en un ámbito muy especial, bien abrigadito por dentro con esos menúes que acabas de mencionar y el buen vinito que debe acompañar cada ingesta. Un fuerte abrazo, feliz Navidad y hasta cualquier momento. Feliz Navidad y vamos también a brindar con dulce de leche, que eso es famoso de la Argentina, ¿eh? Y es una es una de las creaciones que decimos los argentinos nos pertenece, ¿no? Sí, claro, claro. Un abrazo, Franco, y feliz Navidad nuevamente. Por Natalia a todos y feliz Año Nuevo a todos, 2019. Ahora es Lucho Dalla y Caruso. Aquí donde el mare lucica y tiró fuerte el viento de la ciudad, de la ciudad, en una vecinosta, en una vecina terraza, en una vecina terraza, davanti al golfo de Sorriendo. Un hombre abbracció a una raquaza, Y después de haber llorado, pues se escribió la voz y comenzó el canto. Te voy yo bien, ¿sabes? Pero tanto, tanto bien, ¿sabes? Te voy yo bien, ¿sabes? Te voy yo bien, ¿sabes? Con gli occhi verdes como el mare, poi all'improvviso uscí una lágrima y él creyó te de afogar. Te voy yo bien, ¿sabes? Pero tanto, tanto bien, ¿sabes? Es una cadena ormai y yo bien, ¿sabes? Potenza de la lirica y el vera. Y te voy yo bien, ¿sabes? 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 Y te voy yo bien, ¿sabes? 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 Gracias por ver el video.